Bueno, el día de hoy va a ser algo super simple, gracias, de todo en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal Entonces, lo más importante cuando empiezan el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo Por favor, hagan esto, suscríbanse y apreten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones, así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, aprenden la campana, no se olviden Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chacarán, chicos, voy a traer un nuevo episodio de NBA 2018, chicos, así que prepárense para jugar aquí este gran juego Que bueno, que ya llevamos varios episodios, la verdad, varios, varios episodios Al final, en el episodio anterior, terminé filmando con Under Armour, que me ofreció un mejor contrato que Adidas Así que, al final, obté por la mejor decisión, que era obviamente el mejor pago, porque Adidas igual, en cierto modo, no tiene tanta presencia dentro de este juego Aunque pareciera que sí, pero no lo tiene, chicos, Adidas está quedándose lejos dentro de la presencia del juego NBA 2018 Entonces, no sé por qué, pero sacaron como Adidas del caso, por qué lo habrán hecho, no tengo idea Fíjense aquí, que sale eso, reparto de fatiga física, entiendo, aún no sé por qué Antes no lo tenía, fíjense, ahora lo tengo Y el que yo suelo hacer es... Veamos, veamos Ahora, lo raro de esto es que no me aparece la opción que teníamos antes, chicos Era antes, tenía esa opción, y creo que era esa opción Pero fíjense que ya no está O sea... O tal vez era esa Puede ser que era esa, tal vez Pero si se dan cuenta como que se alumbró una cosita, puede ser porque estamos llegando casi al... De ese objetivo, por lo menos Este tipo va a tirar a un triple Me va a pasar la pelota Supongo que con la firma con Under Armour Igual me va a servir muchísimo, créanme Eh... wow O sea, me va a servir mucho, mucho Eh... porque me dan una bonificación Entonces, esa bonificación Igual, en cierto modo Me ayuda muchísimo Obviamente a ganar más ¿No creen? Wow Entonces, la idea es Tratar de ganar esta mierda Vamos a ver Nos metieron en el punto anteriormente Tengo que pasarla porque cuando ya Pierdo el avance No... No saco nada La verdad No No, no, no No puedo creerla Me he quitado la bruta Ok, bueno Que sea 4-4 Pues estos tipos Van a tirar el triple Y los van a querer encestar Sinceramente Ok, voy bien Voy bien Voy bien No voy tan mal A pesar de que Como les dije O se lo he dicho muchas veces En otros episodios Es que Como que cuesta un poco Tomar nuevamente el ritmo Del juego Bueno, igual tampoco Estoy partiendo tan mal O sea Creo que El ritmo en el sentido Del control O sea Eh... Como que cambia un poco Cuando tú dejas de jugar Un día o dos Como que cambia Y no sé Quedas como raro Vamos a ganarle A estos tipos Y ellos vienen Con sus triples De mierda O sea Lo que más detesto Creo que Es cuando Puta Vienen O sea Si este punto Lo metemos Ganamos Ok Pero Claramente No nos van a dejar Meterlo tan rápido Pásalo No Pókearlo O sea Si ellos Meten Este 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 punto Ganan Pasa Pasa Por favor La pelota Pasa Pasa Anteriormente Estaba cansado Ahí ganamos Prácticamente Seguido pegado Veamos Veamos cuánto sacamos Al respecto De Fíjense que Ese por lo menos Finalización de impecables Ya está en ese color Ese también Ya está en ese color Ese está en máximo Pareciera Vamos a verlo Ahora finalizando Que quiero ver Ah Fíjense Ven Ya se completó Ese Y se completó Ese O sea Esos dos Y se está abriendo Ese O sea Eso es lo bueno De hacer Este Por lo menos Este paso Que te da más opciones Si se dan cuenta Ya tengo dos completos Y solamente He practicado en este Así que es muy bueno Vamos a elegir Esta opción nuevamente Yo creo que es como Una de las mejores opciones Para poder practicar Y para poder mejorar Varias cosas O aspectos De De tu De tu jugador en sí Porque No solamente O sea No solamente Estás practicando una cosa Si no estás practicando Varias cosas Como tirar Como pasar al tipo Como defender Como que Un montón de cosas diferentes Ahora No siempre No siempre Las vas a O sea Las vas a llevar a cabo bien Porque no es igual Cada defensa Entonces no siempre Vas a subir La misma cosa Ahora O tal vez Si de vez en cuando Vas a subir la misma cosa Pero sirve muchísimo Yo lo aconsejaría muchísimo En serio Hacer por lo menos Este reto Porque al final Igual estás subiendo Otras Miren Ahora vamos a ver Ya he subido dos Prácticamente Con este entrenamiento Y Creo que Creo que es muy útil La verdad En serio Creo que es muy útil No, no, no Nos van a meter Eso mismo Uy que buena Vieron como se dio vuelta La mano Que genial Muy buena Muy buena Muy buena No No puedo creerlo Entonces Igual Hay Una que Aún nos falta Completar Creo que era Creo No estoy seguro Créanme Ok Vamos 6-6 Y eso está Más o menos mal Ahora igual Eso genera Creo que más Puntos Para poder sacar Dependiendo De las combinaciones O cosas que hayas hecho Combinaciones Llamo A pases O a jugadas Defensivas O a lo que sea En base a eso Y yo creo que ya Les había comentado Que por lo menos Cuando uno juega Partidos Lo que más influye Es como Como tu desempeño Va dentro Con tus amigos Por decirlo de alguna forma Y si tu desempeño No es Wow Si tu desempeño No es bueno Con tus compañeros Te van a calificar Mal Muy mal O sea Realmente como que Yo creo que en este juego Se basa prácticamente En las defensas O sea En el Pasar la pelota En el compartir Y generar Como oportunidades Con tus compañeros Si realmente Uno piensa Que Porque mete Todos los puntos Va a ganar No es así O sea Es totalmente Erróneo Ese pensamiento Entonces es muy diferente Si nos meten Uff Si nos meten Un punto más O nosotros metemos Un punto más Ganamos No puedo creerlo ¿Quién me sacan? Nosotros Por favor Nosotros Ya ok Podríamos ganar Podríamos ganar Podríamos ganar O sea Este partido Tranquilamente Creo yo Wow Caga La cagué La cagué Uff Oh Dale pase Por favor Hay que pasar Porque si no Si no nos van a ganar O sea Si veo que no Puedo escaparme Del tipo Es porque estoy Cagado ¿Me entiendes? Ya bien Eso es bueno Eso es muy bueno Veamos Veamos Si se dan cuenta Por lo menos Acá En finalizador impecable Aún sigue subiendo No sigue bajando O sea No sé qué Estático Por ende Sigue Va a seguir Subiendo Por decir De alguna forma Pero fíjense Que ya igual Sacamos Sacamos Como una especie De signo Ahora Igual Igual Tuvimos Como Subimos Otras cosas Si se dieron cuenta Yo pensé Que todos Se quedaban En ese color Como de cobre ¿Me entienden? Pero al parecer No es así Al parecer Al parecer Si hay algo Diferente O sea No es Simple y llanamente Cobre En algunos aspectos Pareciera No estoy seguro Eso es lo que se ve Si se dan cuenta No se subió O sea Llegó al punto Donde no se subió Al máximo No No se marcó Con un tick Entonces Si es Muy importante Chicos Que Que vayan Y que hagan Estos entrenamientos En serio Les va a servir Como práctica Y como para mejorar Definitivamente Sus habilidades Dentro del juego Es algo que pasa Constantemente O sea Realmente Tienen que Hacerlo Créanme Son tres veces Solamente Son como Catorce minutos De entrenamiento Donde Van a tener Que practicar Y van a tener Que Entrenar Entrenar Seguido 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 Para ir mejorando Tal vez Como les digo Se vuelve un poco Tedioso Por el hecho De que De que es Repetitivo Pero siempre he dicho Todos los juegos Son repetitivos Todos tienen Al final Algo Constante ¿Me entienden? Nunca cambia El hecho De que Siempre es repetitivo En cualquier juego Que jueguen No hay una mayor base De eso Así que Denle nomás Y Entreguen Como es lo mejor Ahora igual Este juego Tiene varias cosas Bien entretenidas Que uno no sabe Que van saliendo Por ejemplo Yo pensé Que solamente a días Me podía ofrecer Un contrato Y después me di cuenta De que Under Armour También me ofreció Un contrato Y en vez de pagarme 25 por cada partido Me pagaba 50 por cada partido Y aparte de eso O sea Por jugar 15 minutos Sin contar los beneficios O extras Que te da Por ejemplo Por ¿Cómo se llama? Por hacer buenas jugadas O hacer un buen partido ¿Me entienden? Entonces Igual se pueden generar VCs En base Obviamente A Como juegues Igual es un aspecto Bueno del juego ¿Me entienden? No es O sea Sabemos que podemos Comprar el PC Lo sabemos Y es Bueno Mucho más fácil Pero tampoco es que Tenga una gran No sé Siento que no Siento que no tiene Una gran diferencia La verdad Mucha gente Piensa que Ah Es que si Si él es 90 Yo soy 85 Ven Todavía sigue subiendo Él es mejor que yo Yo soy peor que él Probablemente Claro Esa persona Va a tener Mayor Eh ¿Cómo se llama? Va a tener Mayores Stats O sea Como Habilidades Por decirlo así Pero eso no quiere decir De que Bueno No sé Que sea mejor que tú La verdad No No encuentro que sea así Y tampoco es que sirva mucho Comprarse los 450.000 veces ¿Me entienden? ¿Para qué? No sé No Hay cosas que como que Todavía yo pienso Que la gente como que No entiende Un poco O No sé La verdad Es como muy Yo tengo una opinión Muy diferente Al respecto Al respecto De lo que Podría ser o no Dentro de lo que se afecta Al tema del BC En este juego O sea Por lo menos Claro Sirve como Para mejorar Los Los Stats Eso Más que todo Y para comprar Cosas absurdas Cosas absurdas Como por ejemplo No sé Un ejemplo Tiros Diferentes Y Cosas que para mí No son tan importantes O sea Por ejemplo Aquí Lo único importante Podría ser esto Rebote Tal vez Están los tapones Pero No sé La verdad Yo En mi opinión No gastaría O sea He gastado a veces En ropa Si Si lo he hecho Pero Solamente en eso Nada más No hay mayor Contrato activo Dice Ventajas Y potenciales Cartel y combinaciones De colores Personalizados Zapatillas Personalizadas De Uber Under Arm Requisitos Deben jugar 15 minutos En partidos De la NBA Los partidos Simulados No cuentan O sea Son 55 por partido Y por partido En el parque Son Un poco menos 15 Aquí Tengo tres cosas Que me están hablando O sea David Booker Creo que no Has elegido la marca adecuada Pero enhorabuena Por firmar con Under Armour Gracias Yo creo que he elegido Lo amigo Oye tío Las cosas Solo están empezando Pero firmar Un contrato con Under Armour Uno de los primeros pasos Enhorabuena Obviamente Es el primer de los pasos Enhorabuena Por firmar con Under Armour Has elegido muy bien Y tienes suerte De contar contigo Vas a ser una estrella Bueno Gracias Entonces Claramente Mucha gente Tal vez Acaba de tener Que DJ Firmar Un contrato Con Under Armour Y Está Encocho Un par de Otros Lados Fisiciones Como siempre hay O sea Como siempre hay Esto sucede En todos lados Va a haber gente Que le va a gustar Y va a haber gente Que no En este Por lo menos Yo en este caso Más que Under Armour Tal vez no es una Muy buena empresa Pero no veo eso Veo las lucas O sea Veo la plata Que me va a pagar Como para yo Poder ganar Más veces ¿Me entiendes? O sea no Tal vez suena como que Oh Que latero No Pero es que Si Adidas Me ofrece 25 Y Under Armour Me ofrece 50 Yo me voy Por Under Armour Porque me ofrece 50 ¿Me entiendes? Es mucho más De lo que yo Podría sacarle A Adidas Y Adidas Tampoco que tenga Muchas cosas Y voy a seguir Usando Las zapatillas De Adidas ¿Me entiendes? No voy a ir a comprarme Under Armour Porque no me interesa Comprarme Under Armour O sea Por lo menos Por ahora no O sea Gastarme cuánto 3.000 2.500 No sé Para tener ya Más zapatillas De las que tengo Que ni siquiera Puedo usarlas Todas No le encuentro Sentido ¿Me entiendes? Oh No le encuentro Mucho sentido Y ahí es donde Entra lo que yo digo O sea No sé Preocupense Como de generar Vecés Lo más posible Y coach Fred Hoiberg The mayor A decade in the NBA Then a successful run Coaching Iowa State ¿Cómo do you think He's doing with the Bulls? Oh It's a tough act to follow With Tom Timberlake That's tough But you know His nice God Can win the team over A lot of new players A lot of new things It's tough Good luck You know He's facing criticism Players say He needs to coach harder Takes time Voy a saltarme esto Vamos a entrar aquí Al versus En este caso No salió como ninguna noticia De la De 2K Que a veces salen La verdad Pero si se han dado cuenta Igual ando cambiando Zapatillas a cada rato O sea No sé por qué Me las cambiaron Como automáticamente Y son zapatillas Que ni siquiera tengo ¿Me entiendes? Armario Veamos Entonces tengo 12 pares zapatillas Y este es Unas zapatillas a divas Estas a divas También Estas son Under Armour Fíjense Estas son Rebook Ahora Por lo menos Yo Voy a usar Todas Under Armour Estas son Adidas Yo creo que Voy a usar Estas Me gustaría Como que En cierto modo Verlas O sea Poder ver Las zapatillas Que estoy eligiendo Por ejemplo Estas usando Unas Nike Under Armour No me exige Usar sus zapatillas Tampoco Y fíjense Y fíjense La marca La marca Que patrocina A los Bulls Es Nike Fíjense Es todo Nike O sea Al final Yo creo que La mejor marca Que uno podría Ser patrocinado Es Nike Esta es No se Pagar por ejemplo Por una celebración no pagar por una mierda así yo no encuentro sentido en serio tal vez en algún momento lo haga no tengo idea pero por ahora no encuentro sentido hacerlo para mí por lo menos vamos a saltarnos todo esto acabamos de entrar a jugar no me había dado cuenta que fíjense estamos anotando ahí estábamos perdiendo no me di cuenta ni siquiera pero ahí viene viene el tipo y no lo metió bien un foul ahora no metió el otro y el primero entra igual también pero están muy arriba de nosotros en este primer cuarto impresionante canasta con el defensor encima y pudimos desestar nuevamente o sea yo tengo que poder jugar 15 minutos sí o sí para poder ganarme ese esos 25 o esos 50 veces que me ofrecen como como recompensa wow 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 muy buena esa sí que es muy buena y aquí hay que tratar de no hacer eso no hacer eso choqué contra el tipo y perdí aquí tenemos a snow intenta inaugurar su cuenta particular segunda opción no no me bajaron la verdad no me bajaron la verdad William por favor no hagas nada malo no tenía mucho más que hacer tampoco ahora si se dan cuenta mi nota subió a pesar de que o sea mi posición mi puntuación subió a pesar de que no he metido más de cuatro puntos que más o menos es lo que yo les decía ahora me dan me dan el beneficio o sea me aumentan por bloqueo me entienden pero claro podrías estar igual solo aprovecha uno desde la personal y aquí está Williams ah me hizo un tapón grande ahí y miren todo lo que me bajan o sea me bajó prácticamente una barra entera porque me taponió ahora si yo pido veamos y pasa la pelota algo me aumenta ahí me aumentaron a pesar de todo y está bien difícil ganar la verdad falta y igual me aumentaron y si se han dado cuenta estaba jugando más con con el equipo y eso ha hecho que suave y ahí me bajaron inmediatamente yo tengo que jugar mínimo 14 minutos eso es lo mínimo ya voy vamos 36 17 o sea es demasiado realmente lo que no es una situación desesperada pero tiene que ser consciente me tiene que me me tiran una falta ya eso como que lo que me molesta a veces me entienden que como que te multan demasiado con lo que con lo que estás o sea con lo que vas a hacer por ejemplo ahí me van a bajar seguramente ven les dije me bajaron porque no pude alcanzar a porque no alcancé a poder meterla ¿me entiendes? y ahora debería como que pasar fíjense que no puedo hacer una falta o si le comete una falta voy a y ya son 40 puntos o sea ya no nada que hacer entonces la voy a pasar solamente para poder ganar un poco más de puntos ¿me entiendes? y ahí me subieron fíjense más contraataque detenido o sea lo que hice fue detener el ataque del otro tipo está teniendo una retención del balón va a tener que lanzar le guste o no nada que hacer y nada que hacer ahora lo que voy a intentar hacer es subir mi calificación menos 10 me dice más C no entiendo mucho la calificación que ellos ponen ahora no sé si llegue o alcanza a jugar 15 minutos dentro del partido no tengo idea la verdad si quieren remontar mejor momento imposible esperábamos que el partido fuera más lúcido no ha habido mucho espectáculo la saca para Williams Wells vueltame por favor ahora no me pueden bajar yo le taponé de ahí me tienen que subir definitivamente o sea por taponear después del bloqueo Snell falla era lógico que aprovechara esa opción de tiro por supuesto están muy despistados en ataque necesitan una canasta como el comer para recobrar cierta confianza y eso es como fue una asistencia sube y si se han dado cuenta como he jugado con el equipo lo que ha hecho es ganar más puntaje obviamente y ahí defendí la bandeja y ahí me van a descontar probablemente ah no no me van a descontar no sé si me descuenten puntos la verdad y falla el tiro libre siguen desaprovechando ocasiones para aumentar su ventaja ambos equipos van a hacer cambios y convierte el segundo los Bulls lo están pasando mal cuatro segundos de margen entre el reloj de posesión y el del partido y se gana la visita a la línea de personal los árbitros y ahí me dan como beneficio por decirlo así primer tiro libre dentro y por encestar claramente te van a dar puntos ahora no te dan digámoslo así no te dan demasiado yo creo que más te descuentan que cualquier cosa la verdad en serio fíjame oh si lo encestan me van a quitar me van a quitar muchísimo si lo encestan 1-2-0 pam entonces la pregunta es ¿podrías jugar el cuarto tiempo? esa es la pregunta la bienvenida de nuevo mientras empezamos el último cuarto no está siendo muy reñido pero en la NBA pasa de todo ahora igual todavía podríamos ganar créanme si es que obviamente pudiéramos encestar más de lo que estamos encestando ahí me me quitaron y y me aumentaron y todo el crédito para la jugada de ante Tokumpo es evidente que estos compañeros se conocen a la perfección les va a costar volverse a meter en el partido pero todavía queda tiempo la clave es no cometer errores y aprovechar y ahí anota 10 puntos en un partido desde acá tengo que bloquearlo y ahí yo creo que me van a sacar probablemente si me sacaron bien el partido en tiro libre anotado me sacaron yo terminé vamos a ver con cuánto no sé con cuánto terminé saqué hartos puntos mejoré con la química o sea mejoré igual varias cosas más allá de que haya sido vamos a ver menos B no está tan mal no me fijé con si es que gané plata con el partido la verdad o sea con el under en la web del underarmor y me llega un teléfono vamos a ver que es lo que me dice ya estamos por terminar el episodio chicos el underarmor no le ha gustado verte con una zapatilla de otra marca en el último partido no le ha gustado verte con una zapatilla de otra marca en el último partido me da culpa no me lo pondré más estupendo no requiéramos arriesgarnos a perder ah vieron bueno eso no lo sabía fíjense fíjense bien no no les gustó que estuviera con una zapatilla de adidas dentro de todo así que nada chicos eso va a ser por el día hoy ya saben sugerirse dejarle like comentar compartir compartan el canal y apreten la campana arriba los veo pronto